Bueno, hoy en francamente el tema es cine, con buenas noticias, pero también con noticias tristes. Kenia Velázquez, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues recibimos hoy a Monserrat Alejandri, de coordinadora del Cine Club, y al señor Eliseo de Pablos, que vienen a invitarnos al Festival de Cine Europeo, que tiene programado el Cine Club. Pero bueno, a mí me gustaría empezar, Monse, hablando de la lamentable pérdida que vive la comunidad de cineastas y de amantes del cine de Guanajuato. Y cultural, yo ampliaría. Pues bueno, desafortunadamente el 21 de abril será un día que quedará marcado porque perdimos al principal promotor de nuestro cine en Guanajuato, y como bien dices, no nada más nos quedamos en Guanajuato, no es una persona muy, muy, muy querida y muy admirada a nivel nacional. Yo ayer de verdad me impresionaba por la cantidad de mensajes de solidaridad de muchos especialistas de cine, de mucha gente de la cultura y del arte en México, y pues efectivamente es una pérdida dolorosísima, y la verdad es que Jorge había dado tanta batalla últimamente que no nos esperábamos que sucediera. Jorge Pantoja Marino, estamos hablando de él, maestro, creador del Cine Club de la Universidad de Guanajuato, otro crítico, el mismo de cine, autor de una vasta literatura sobre el tema del cine, y chambeador hasta el último día, con las botas puestas, se nos fue Jorge. Sí, le he dicho, le he dicho, perdón, teníamos nosotros programado para una de las mesas redondas con Agnes Cajolan, o sea, que le teníamos para la semana que viene, que él quiso intervenir, de hecho él colaboraba con el festival durante todos estos años, pero que teníamos programado para que le interviniera la semana que viene, o sea, que hasta el último momento. Hasta el último momento, trabajando. Y bueno, el Cine Club de la Universidad de Guanajuato no sería lo que hoy es, con varias generaciones, entre Jorge y tú, Montse, de gente que él empujó y que mantuvieron una línea. Recuerdo que en Guanajuato tuvimos películas primicias antes de verlas en México, de cosas muy interesantes y muy raras en su momento, con los contactos de Jorge. Todos recordamos, bueno, yo que soy nacida en esta ciudad, recordaba siempre ir al teatro principal a ver las películas que se programaban en domingo y lunes ahí. Ayer leía, como les comentaba, comentarios de gente que esperaba la programación de Canal 11 para ver las películas de Jorge, y no solamente nos impactó a nosotros, sino de verdad a muchísima gente que ahora es de talla mundial en nuestro país, ¿no? Entonces, creo que la labor y el dolor que nos deja, pues, es igual de grande, ¿no? Vamos a mencionar a Matt Escalante, que no. Sí. Claro, claro, sí. Que siempre ha reconocido que aprendió de cine viendo cine, ¿no? Ajá, así es. Así es. Que no estudió de manera formal cine, sino en el Cine Club. Claro. Entonces, bueno. Desde niño. Antes de entrar al aire, preguntabas por algún homenaje, este, tendrá que hacerse porque es queridísimo en la universidad. Ayer que tuvimos oportunidad de estar acompañándolo en la funeraria, era increíble, pues, las muestras de cariño de gente por demás diversa. Era una persona en apariencia muy dura, muy, muy dura. Un poco oscoba, decía. Pero la verdad es que cuando uno se ganaba su cariño, era la persona más tierna que puedes imaginarte. Sí, sí. Así lo recordamos todos. Y, bueno, pues, se va a convertir en una oportunidad el Festival de Cine Europeo de hablar de cine, de hablar de muchas cosas, incluso de Jorge Pantoja, la próxima semana. Platíquenos también de eso, ¿no? Bueno, pues, estamos aquí nuevamente en esta sexta edición. Creo que con una... Estamos muy satisfechos porque hemos conseguido una programación, creo que, extraordinaria. Y también hemos acompañado con una cantidad de actividades de primer nivel en cuanto a talleres, cursos, conferencias, país invitado. Y, sobre todo, también este año con una... Especialmente satisfecho porque la cineasta homenajeada, pues, quizá la más importante mujer que está en el cine hoy día, que es Agnieszka Holland, con una carrera increíble entre Estados Unidos, Europa, cine, televisión. Y tenerla en Guanajuato yo creo que es un lujo. Y, además, que nos hable de su obra, ¿no? Y, bueno, digo que es una especie de maratón de cine, de cine de altísima calidad. Vamos a ofrecer 74 películas, muchas secciones, la estrella de la sección oficial, películas no estrenadas comercialmente en México. Algunas quizá podrán estrenarse, otras no. O sea, que es una oportunidad para verlas. Y luego otra serie de secciones que yo creo que de gran interés. Tenemos un cine documental, tenemos este año como novedad, como novedad, aparte de las películas del País Invitado, de las películas de Agnieszka Holland, pues, como gran novedad, quizá tenemos dos secciones. Una que se va a quedar, que es cine y derechos humanos, y vamos a centrarnos en la emigración y la integración. Con seis títulos extraordinarios. Y luego una, pues, un poco puntual, porque no todos los años se conmemora el 400 aniversario de la muerte de Cervantes. Sí, de... Que es, vamos a... Hemos programado cinco títulos sobre el Quijote, pero cinco películas muy difíciles de conseguir, que dan visiones diferentes sobre el Quijote, desde el punto de vista también de diferentes culturas y países, porque una de las películas es de Mauricio Escaparro, Italia, otra, Orson Welles, la parte que hizo en España, España, la de Rafael Gil, que quizá sea una de las mejores que se han hecho nunca, Gabaldón en México, es decir, que va a haber esa oportunidad, Manuel Gutiérrez Aragón, que hizo también una cosa extraordinaria, y entonces, bueno, pues nos sumamos a estas conmemoraciones a través del cine, ¿no? Y luego después también vamos a tener, no olvidamos nunca a los niños, para nosotros es muy importante, a los niños, que vamos a abusar un poco de la República Checa, porque, claro, la República Checa, como sabéis, son los grandes maestros de la animación en el mundo, junto con los japoneses, entonces hemos programado películas checas, la mayoría de ellas inéditas aquí, en México, que van a hacer la delicia de los chicos, pero también de los grandes, bueno, hemos estado viendo estos días las películas, y ahí te quedas enganchado, ¿no? Como es mayor que sea, el cine, a mí no le cuento, y luego, pues, desde el punto de vista ya de la parte pedagógica, pues, pues yo, ya digo, vamos a traer gente de la República Checa, yo creo que Monse nos puede explicar un poco más en detalle los talleres y cursos que vamos a hacer. Con mucho gusto. Tenemos ocho actividades académicas, hay cuatro conferencias, tres de ellas están dedicadas precisamente al país invitado, una se refiere al guión cinematográfico, y estará lidereada por Jaroslav Zvena, que es un chico guionista de la República Checa, del cual precisamente se presenta la película de Snake Brothers en la sección oficial, y tendremos también una conferencia magistral con Agneska Holland en el Teatro Juárez, tendremos también una parte que combina un poco el cine y la literatura, hablando de la película Collia, que es una película checa, y About a Boy, que es una novela que trata también este aspecto transformador de la niñez, y bueno, vamos a tener unos talleres interesantísimos, diseño de marionetas, periodismo y producción audiovisual, desarrollo de proyectos, crítica cinematográfica, de la cual estaría muy orgulloso, Jorge, de que estemos haciendo hincapié en la crítica, y pues bueno, queremos que la gente sepa que, a pesar de que es una actividad que sale de la universidad, y que normalmente muchas de nuestras actividades están orientadas a la comunidad universitaria, en este caso buscamos que sea, que se amplíe a un aspecto más amplio a los campos, por eso estamos llegando a Celaya, a Irapuato, aquí mismo en León tenemos proyecciones, entonces esperamos que sea, pues un festival que llegue cada vez más gente. ¿Añezka Holland solo estará en Guanajuato? Solo estará en Guanajuato, sí, durante toda la semana podremos disfrutarla por allá. Oye, Montse, pero además tiene, perdón, actividades más allá del cine, ¿no? Hay exposiciones, hay... Correcto, la Embajada de la República Checa nos apoyó con esta exposición del viajero checo Estanco Brás, un viajero que estuvo en el siglo pasado en nuestro país, levantando imagen de toda la vida en México, entonces tendremos oportunidad de ver 60 fotografías en el corredor artístico Tomás Chávez Morado, tenemos también como invitados a Furia Kamikaze y Arturo Galván, que es un trío que nos apoyará musicalizando el circo de Charles Chaplin, en la plazuela de San Roque, va a ser un evento padrísimo, y bueno, tenemos además pues el programa de comer de cine, que creemos viste muchísimo la ciudad, tienen unos menús maravillosos, hay menús que se llaman Amate Escalante, otros que se llaman la señorita Vivanco, las móviles de Guanajuato. Pero esto en los establecimientos de la ciudad. Los establecimientos le echan creatividad y hacen sus menús, tratando de que si es un menú delicioso, le ponen Brigitte Bardot, cosas como esa especie, con el aliciente de que es a menos de 100 pesos. Perfecto. Y bueno, yo creo que hay que destacar que la oportunidad de ver todo este programa de forma gratuita, es decir, que todas las películas y todas las actividades y todos los cursos y todos los talleres son gratuitos. Así que, bueno, es decir, que animamos a toda la gente y no solo a los estudiantes, que también a que se sumen a este evento porque es gratuito y tienen la oportunidad de ver películas extraordinarias y de participar en eventos de primera manera. Y eso, pues hay que destacarlo porque, por ejemplo, en la Cineteca, que sería otro lugar en el que pudieras ver esto, pues cuesta. Así es. Y realmente son pocas las películas, al menos en la sección oficial, que se han mostrado aquí. Tenemos algunos muy buenos casos como Mustang o Victoria que han llegado al país, pero con una exhibición muy restringida. La película turca. Exactamente. Entonces, bueno, tratamos de darles esta segunda vuelta en espacios más amplios. Ahora el Auditorio General, la Escalinata y el resto son películas no vistas en nuestro país. Entonces, es una excelente oportunidad para que vean cine. De verdad, muy buena calidad. La calidad es excelente. ¿Todos los días de lunes a viernes? De lunes a viernes. Tendremos nueve sedes, más las que se han sumado gracias al apoyo de los campus. Entonces, hay cine desde las 10 de la mañana hasta las 9 y media de la noche, que es la última función. ¿El programa completo lo encuentras en alguna página? Claro que sí, en la página del festival, que es www.guse.ugto.mx ¿Use? Use, Guanajuato Cine Europeo. Ok, muy bien. Pues bueno, ya vieron ahí, para todos los gustos y edades y todo. Perfecto. Sí, digo, porque la creo, vamos a pecar de falsa modestia, pero yo creo que esta es una de las mejores programaciones que se pueden encontrar en festivales en todo México. Más bien de inmodestia, pero está bien. Esto por no decirla mejor, ya vamos a quitarle la modestia. Sí, claro. Con esto lo que quiero es crear el aliciente para ir a ver este tipo de cine, porque realmente merece la pena, y sobre todo, ya digo también que es gratuito y que en muchas de estas películas no hay la oportunidad de verla. La sección oficial, sí, algunas van a pasar, la Cineteca ha hecho alguna cosita, alguna a lo mejor vendrá, pero la gran mayoría no vendrán aquí y son películas que han ganado festivales internacionales, que han representado sus países en los Oscars, etcétera, etcétera. Es decir, películas de primer nivel, ¿no? O ya digo, es decir, que hay secciones de muchísimo interés porque están muy elegidos los títulos, por ejemplo, esta sección de cine y derechos humanos, el problema de la migración y la integración, bueno, hay películas hasta dos vidas, todas las películas que van a enganchar muchísimo, ¿no? Pero a los cinéfilos y a los dos cinéfilos, ¿no? Es decir, bueno, se anima a todo el mundo a que venga a verlo. ¿Y si las sedes son, este es tu principal, Teatro Juárez y tu cine club ahí en el edificio central? Pero está, por ejemplo, Escalinata, Auditorio General, Teatro Principal, El Mesón de San Antonio, la Escuela del Nivel Medio Superior de Guanajuato, que es precisamente la que recibe esta temática de refugiados, racismo y migración. Tenemos la Plaza Juárez con el apoyo del municipio donde se proyectarán las películas filmadas en el estado y finalmente el Auditorio de la Escuela de Idiomas y el Auditorio de Valenciana. ¿Cuál es la Plaza Juárez? Plaza Juárez casi en frente del mercado. Ah, muy bien. Ahí podrán verlas en una jarpa que el municipio puso especialmente para la producción de películas. Entonces, Guanajuato ha convertido en una gran sala de exhibición de cine. Así es. Y de cine de calidad. Muy bien. Mostrén, yo se las recomiendo mucho, una película de derechos de las mujeres y de las niñas hecha en un país islámico, ¿no? Sí, bueno, es diferente temática, ¿no? porque Dos Vidas es una cosa impresionante, ¿no? Sobre un hecho real, los hijos que tuvieron los soldados alemanes en los países nórdicos y que se los traían para la pureza de raza, pero también está Jami o la segunda mujer, ¿no? Que es lo que planteas, ¿no? Que la película comienza con una boda entre dos jóvenes, pero el joven que se casa no es el novio, el novio es su padre que vive en Austria. Entonces, es esta problemática de la gente que ha emigrado a Europa pero que quiere seguir con sus tradiciones y se trae a otra mujer, ¿no? Es decir, que está prohibido allí en Austria. Bueno, es decir, que son problemáticas como muy actuales y películas muy bien hechas y no solamente hechas por europeos que también, sino hechas también por israelitas, por turcos, etcétera, Que tengan otra visión bien sugestiva de todos estos temas, ¿no? de migración. No tan eurocéntrico, entonces, el festival de cine europeo, ¿no? No, bueno, y además esta llamada de atención sobre el cine europeo, que bueno, no estamos en contra del cine americano, pero hay que hacer un poco de caso al cine europeo, que realmente el cine europeo son los mayores productores del mundo del cine, hindúes excluidos, y digamos, donde está la gran industria del cine. El año pasado se vendieron datos de la Unión Europea, mil millones de entradas en la Unión Europea, mil millones. Entonces, el cine es un fenómeno de primera magnitud cultural, y entonces se hacen títulos, que bueno, ahí están todos los grandes festivales en el mundo, y el 80, 90, por dentro. No llegan para acá. No llegan y son ganados por películas europeas, ¿no? Entonces, es una pena, lo que trata el festival es de posibilitar, la cultura debe ser posibilitación, no exclusión, no es que no se va cine americano, no, pero mire usted, hay este otro cine también, disfrute usted de los dos. Claro, y es una ventana de oportunidades. Pues mucho éxito que lo van a tener, y bueno, quien quiera tener más información más precisa o armar una agenda, entonces en la página. Así es. Les recuerdo, la página www.guse.guse.guse. www.guse.guse.goiso.mx Y si no, entran a través de Dipisión Cultural de la Universidad. Correcto, ahí está el link para que vayan a la página. Muchísimas gracias, Aún. Gracias a ustedes por el espacio. Ya, es todo por el día de hoy, francamente. Muy bien, entonces vamos a una pausa, yo tengo varias entrevistas el día de hoy, quédense con nosotros.